La transformación del sistema de transporte de la ciudad ya comenzó. El Intendente Ramón Javier Mestre presentó el nuevo marco regulatorio del sistema de transporte urbano de pasajeros que envió al Consejo Deliberante, en una reunión en la que estuvieron presentes los representantes de la FETAP y la UTA. Para los vecinos de la ciudad es muy importante poder darle previsibilidad, poder tener un servicio de transporte para todos. El marco regulatorio es una iniciativa que define derechos, pero también obligaciones a empresarios, choferes y municipalidad. Permitirá, entre otras cosas, que se llame a licitación para que las empresas obtengan licencias definitivas y puedan efectuar las inversiones necesarias para tener un transporte moderno y previsible en la ciudad de Córdoba. Además, esta iniciativa coloca a los usuarios del servicio como centro de referencia del sistema de transporte, estableciendo las condiciones para que se respeten sus derechos como vecinos de la ciudad. Codo a codo, trabajando juntos, estamos dando un gran paso. Estamos en marcha. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.